El Alien Deacon fue considerado después de evaluar varias ideas, originalmente planeado que fuera un protomorf o protomorfo, se suponía que sería un xenomorfo o alien nacido de un ingeniero, después de que este haya sido impregnado por una brasa caras o una araña que incuba al alien, esta idea eventualmente fue eliminada ya que Fox quería quitar al alien de la película, por eso fue que esas ideas se transformaron en el Alien Deacon. Se tomaron varias características del Belugamorfo o Alien Beluga, que era básicamente un concepto que querían utilizar en Prometeo, esta criatura, el Alien Deacon, nace después de que el Trirobite impregna a un ingeniero, es similar al alien o xenomorfo en concepto, pero no está confirmado oficialmente si este ser está en alguna forma relacionado con el xenomorfo, podemos asumir que no es el progenitor de los aliens, es de color azul y comparte ciertas similitudes con el alien, como el aspecto de su cabeza, cuerpo y todo. También cuenta con un tipo de segunda boca, la mayoría de los fans se han hecho la pregunta, que fue lo que pasó con el Deacon, ya que se quedó solo en el planeta LV-223, solo acompañado de los gusanos que eran nativos de ese planeta, que después del contacto de estos gusanos con el patógeno, mutaron en los seres conocidos como Hammerpits. ¿Acaso este Deacon murió de viejo? ¿De alguna forma entró a la nave de Cho y David y viajó con ellos? ¿Fue recogido cuando una nave pasaba por ahí? La respuesta a todo esto es no, sin embargo sabemos cuál fue su destino gracias a uno de los cómics de Aliens de Dark Horse. La trama de este cómic ocurre 126 años después de Prometeo, la nave Carion y su tripulación son enviados a este planeta LV-223, supuestamente para una misión de salvamento. Después de una desafortunada serie de eventos, lo que queda de la tripulación, uno de estos miembros restantes es un construct, que viene siendo un androide con características orgánicas, llamado Eldon. Estos sobrevivientes entran a una montaña, ya que creen que dentro de esta se encuentra alguna nave, porque detectaron una señal de auxilio humana, que proviene de esta montaña, que parece ser parte del mismo terreno destruido y mutado por el patógeno o acelerante químico que vimos en Prometeo. La tripulación comienza a excavar un túnel dentro de la montaña, eventualmente se encuentra con un río de ácido y se dan cuenta que están dentro de un organismo vivo, específicamente dentro de una vena. La montaña comienza a cerrarse alrededor de los sobrevivientes, sacrificándose, el construct Eldon comienza a empujar las paredes de la montaña para evitar que se cierren, eventualmente se une con la montaña o con este ser vivo. La montaña, se nos da a entender durante el cómic que es el alien Deacon mutado, y el origen de la señal humana es la nave destruida de Prometeo. Eldon el androide concluye que la montaña era una criatura que tal vez venía en el Prometeo y que mutó drásticamente, mutando al tamaño de la montaña y absorbiendo la nave del Prometeo. El androide David, como lo vimos en Prometeo, trajo a bordo el patógeno. El cómic implica que el Deacon, de alguna forma, viajó hasta donde estaba la nave destruida del Prometeo en algún momento durante su vida y encontró el patógeno a bordo, tal vez mutando por comerlo o por tener contacto con este, convirtiéndose en la montaña biorgánica que podemos ver en el cómic. ¿Ustedes de casualidad habían leído este cómic o sabían de esto? En lo personal me gustó que le dieran un final a esta criatura, en lugar de que solo se quedara vagando del planeta. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó o se te hizo interesante, dale like para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal!